Que onda raza, los saluda Belayala y ahora le vamos a dar al Agualulco con la banda MM A uno recio El Agualulco esta en el tono de Do y como es cumbia la vamos a tocar usando el acorde completo que seria en primera Do, Mi y Sol y en segunda Sol, Si y Re solo lleva primera y segunda las unicas partecitas que lleva diferentes seria el principio y el final serian las siguientes y en segunda las unicas partecitas que lleva a la parte superior de la banda y en segunda la parte superior de la banda y en segunda la parte superior de la banda y en segunda Gracias por ver el video. 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 Gracias.